Hay experiencias curiosas, pero que yo creo que son experiencias de parte de Dios. No hablé nada esta semana con Sara, pero Sara tomó mi tema. Ella ha estado diciéndonos e invitándonos a reflexionar sobre lo que ocurre cuando tú quieres hacer la obra de Dios. Cabas una cisterna que está rota. No vale para nada. Puede ser que con mucho esfuerzo la llenes de agua, al otro día vas a verla y está vacía. Por tanto, Dios llama a esta iglesia, no a otra, a una reflexión especial en este último día del año. Se nos ha exhortado a recordar las bendiciones. El que ignora las bendiciones es un desagradecido. Pero se nos llama a ver el futuro, que se va a abrir dentro de unas horas si el Señor no viene antes y vamos a entrar en un terreno nuevo que no habíamos pisado antes. Quiero invitaros a una lectura en el libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 1, versículos 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Íbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Notad este versículo, lo mencionaré, lo usaré un poco después. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a tus padres que les daría. Solamente, esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Que no sea parte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche has de meditar en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, tres cosas quiero mencionaros esta mañana. En primer lugar, la situación del pasaje. En segundo lugar, quiero hablaros de las demandas del pasaje. Y en tercer lugar, quiero llamar vuestra atención a la seguridad que se desprende del pasaje. Primeramente, la situación. El pueblo de Israel, después de 40 años de caminar por el desierto donde 600.000 hombres de guerra mueren, llega al límite de la tierra prometida. Y Dios va a darle la tierra, conforme a la promesa. Y Dios comienza a hablar con el líder del pueblo. Es muy interesante el pasaje. No se dirige al pueblo en general, habla con Josué. Y el liderazgo de Josué se destaca por una sola palabra. Josué es servidor. Lo dijo antes en la descripción, en el Pentateuco. Josué es el servidor de Moisés. Y aquí se nos dice exactamente lo mismo. Ahora ya es el siervo de quién? De Jehová. Es decir, sigue en la misma condición, siendo siervo. La característica esencial de todo líder en la obra, no importa cuál sea el liderazgo. Puede ser el liderazgo de una organización, el liderazgo de una iglesia, el liderazgo de un grupo de juventud, el liderazgo de alabanza. No importa lo que. Todo líder que Dios usa tiene que ser humilde. Y no puede alcanzar otra posición más que esta. Siervo de Jehová. Esa es la gran bendición. Si tú quieres ser más que eso, estás restando la gloria a Dios. Siervo. Y cuando voy a la Biblia, me encuentro con que la bendición del liderazgo descansa en esto. Y la Biblia dice así, Isaías 66, 2. Miraré solo a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquí está el gran secreto. Dios habla con Josué y no le llama el general del ejército. Le dice, tú eres siervo. Y a este siervo, al criado de Dios, Dios le da una instrucción. Pero voy al Nuevo Testamento, voy a toda la Biblia y encuentro la misma enseñanza. Cuando leo lo que es Pablo, como se presenta Pablo, Romanos 1, 1, que dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Cuando voy al Señor, ¿no es acaso el Señor nuestro ejemplo supremo? Sí o no. No estamos llamados a caminar por sus pasos. Es verdad. ¿Qué dice Cristo? Aprende de mí que soy manso y humilde. ¿Pero humilde de qué? No de apariencia. Humilde de corazón. Porque cuando tú eres humilde de corazón, eres humilde de vida. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dios quiere un liderazgo humilde. En segundo lugar, ¿para quiénes es la bendición? Dios dice, ahora, todo el pueblo va a entrar en la tierra. ¿Para quién es la bendición? Versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Levántate y pasa este Jordán tú. ¿Y cuántos del pueblo? Todo este pueblo. Mira el versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. No va a quedar nadie al otro lado del Jordán. Dios está llamando a su pueblo, a todo el pueblo, a entrar y posesionarse del lugar de las bendiciones. No van a ser ellos los que conquistan la tierra. Es Dios que se la da. Yo la entrego. Es verdad que los ejércitos de Israel tienen que entrar en combate con los enemigos de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿quién da la victoria? Dios. Y Dios frustra la fuerza de ese ejército cuando dejó de oír a Dios y cayó en el pecado. Por tanto, Dios está llamando a este pueblo a un ejercicio de dependencia permanentemente de él. Y Dios el Señor manifiesta con claridad quién era ese pueblo. Escúchalo, por favor, Deuteronomio 7, 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios les dice ahora, como sois así y vais a entrar en la tierra de bendición, posiblemente os creáis grandes. Y establece, Deuteronomio capítulo 9, versículos 4 y 5, establece una enseñanza. Acuérdate, recuerda lo que Dios hizo contigo. No te olvides de lo que eras y de lo que Dios te ha hecho. El lugar de victoria, el lugar de bendición, es un terreno de victoria. Vuelvo a repetir esto. La conquista de Canaán es de Dios, no del pueblo. Dios dijo, yo se la doy. Por tanto, está comprometido con darle la tierra y eliminar a los enemigos y colocar allí al pueblo de Israel en bendición. No hay duda que iba a haber enemigos que luchaban con ellos, ¿sí o no? Sí, leéis la historia y veis que todos los pueblos se levantan. Hay confederación de pueblos para atacar a Israel, etcétera, etcétera. ¿Quién da la victoria? ¿Es Israel que conquista? No, es Jehová que les da la posesión de la tierra. Vuela mi reflexión al tiempo de hoy. Los libros históricos no están escritos para contarnos una historia. Perdonadme que os diga esto, muchos lo sabéis, pero si hay algo que a mí no me gusta, ¿sabes qué es? La historia. Algunos se vuelven locos por la historia. A mí la historia, algunos retazos de historia me resultan agradables, pero muy poquita cosa. Y hablarme a mí de una historia de prácticamente cuatro mil años. No tengo ningún interés. Pero Pablo dice, toda la historia del Antiguo Testamento está escrita para vuestra enseñanza. A fin de que no caigáis donde ellos cayeron y obtengáis las bendiciones que ellos obtuvieron. La lección espiritual es importante. Nosotros no éramos nada. Nosotros no éramos pueblo. El destino nuestro era el infierno y la condenación. Y Dios actúa salvándonos por gracia mediante la fe. Y voy a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 y leo aquellas admirables palabras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No erais nada, pero sois salvos. Y Pedro hace una advertencia. En la carta segunda, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice a la iglesia, vosotros no erais ni pueblo siquiera. Israel era un pueblo insignificante, pero era un pueblo. Tenía unas promesas. La promesa nuestra era morirnos en nuestros pecados y condenarnos eternamente. Y el Dios de la gracia, a los que no éramos pueblo, los ha hecho pueblo suyo hoy. Yo te pido que veas esto, por favor. Te pido que veas, no a tu entorno. Que veas que esta congregación, que está presente en esta ciudad desde hace 150 años, no está porque lo merece, está por la gracia soberana de Dios. Y no éramos nada, pero Dios nos ha puesto en un terreno de victoria. Y hoy, fin de año, nos presenta el terreno de bendición. ¿Para cuándo? Para el próximo año. Dice, entra y toma posesión. Lo que tú pises con la planta de tu pie, yo te lo doy. Pero hay unas condiciones. ¿Hay enemigos contrarios en nuestra experiencia o no? Sí, cuando voy a la carta a los Efesios, ¿qué leo? En el capítulo 6, versículos 12, 13 en adelante. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Hay enemigos de Dios que están ahí procurando atacar a la iglesia. Vendrán a luchar con vosotros este año y conmigo también. Procurarán derribar a los grandes y poderosos hombres y mujeres que tienen fe. Hacerlos caer al suelo. Escúchame, por favor. Tú estás llamado a pisar un terreno de victoria. No es tu victoria, es la de Dios. Y Dios actuará Él, no tú, contra los enemigos. Lo único que Dios te pide es que tú te mantengas firme en el terreno de victoria donde tú estás. Muchas personas están procurando luchar contra los demonios hoy y derrotarlos. Están derrotados, señores. Muchos están buscando enfrentarse contra ellos. No lo hagas, no tienes necesidad. Mantente firme. Solo es Dios el que vence. Y en la cruz Cristo los exhibió a pública vergüenza y confusión. Están derrotados, amigos míos. Mantente firme en el terreno de victoria. Algo más. Hay algo muy importante en el pasaje. Esto requeriría mucho tiempo para explicar todo el pasaje, pero no hay tiempo y yo no voy a usarlo. Quiero decirte que Dios marca unos límites al terreno de bendición. Las bendiciones no están en todos lados. Las bendiciones están cuando el pueblo se mantiene dentro de unos límites. Mirad los límites que Dios establece para el pueblo. Versículo 4. En primer lugar, el desierto. La tierra de bendición está fuera del desierto. El desierto está al sur. Y el pueblo de Israel es llamado una tierra que dice los profetas que fluye leche y miel. Donde hay abundancia, donde hay agua, en fin, bendiciones en general. Estoy hablando de bendiciones físicas. Pero no están esas bendiciones en el desierto. El desierto está fuera del lugar de bendiciones. Cuando tú te preguntas en la Biblia qué es el simbolismo del desierto, esencialmente te responde la Escritura que es tipo, figura, símbolo del mundo y de sus cosas. Y Juan hace una advertencia seria. Las cosas del mundo no son asuntos físicos. Ser mundano no es simplemente entrar en un café o tomarte no sé qué por ahí, o ir aquí o ir allá, o ir a ver un partido de fútbol. No, eso no es un mundo. El mundo es los deseos de la carne. Programas míos sin consultar con Dios. El mundo es la codicia de los ojos. Ser tenidos por grandes. A lo largo de este último año, lo he comentado muchas veces con Susana, una de las conversaciones que oímos de pastores en distintas iglesias, ¿sabes cuál es? Esta iglesia la hemos hecho crecer este año tanto. Mundo. La victoria no es de lo que tú haces. La victoria es de Dios. Queda sin tu esfuerzo porque no tienes lo que es para vencer. Algo más. Juan dice la soberbia de la vida. ¿Sabes cuál es la soberbia de la vida? Déjame ponerte un ejemplo bíblico, la odisea. Me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad sobre Dios. Mientras ellos se creen grandes, el Dios del poder está a la puerta. Mientras ellos piensan que sus planes son extraordinarios, el Dios que marca el rumbo de su pueblo está fuera de la cuestión de la iglesia. Dice el texto bíblico el otro límite. Dios dice, solo hay bendición fuera del desierto. ¿Sabes lo que significa, verdad? Fuera del mundo. Deja el mundo. Comienza una experiencia nueva con el Señor. Segundo, el Íbano. El Íbano, a veces pensamos que es un gran territorio. Esencialmente, es una zona montañosa y en el Íbano hay uno de los montes más grandes de ahí. Cuando vas a la Biblia, el monte es figura del poder personal. El monte es figura del fracaso humano por esfuerzo propio. Así dice la Biblia. Maldito el hombre que confía en quién. En el hombre y pone carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová. Hermanos amados míos, el Señor es testigo que amo profundamente a esta iglesia. La iglesia de mis abuelos, de mis padres, donde Dios me ha permitido la bendición de servir en el pastorado durante 40 años. Hermanos amados míos, en el nombre del Señor, no hay bendiciones fuera del territorio que Dios determina. ¿Lo entiendes? La grandeza del hombre es destruida por Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Otro límite. Dios dice, ojo con el desierto, con el mundo. ¡Ojo con la grandeza de la iglesia! Y dice, además tienes que estar fuera del gran río. Y el gran río ahí en la Biblia es figura de la gloria del mundo, que incluye la religión del mundo. Mensajes extraños que se predican y se escuchan todos los domingos por internet. Puedes ponerlo si quieres verificar esto. Y te encuentras con mensajes de autoayuda, donde el predicador termina diciendo, tú puedes. ¡Oh, Dios los libre de enemigos de las gracias semejantes! Dios no permita que esta iglesia, en el púlpito de esa iglesia, haya nunca un sermón de este tipo. Pero, personas que predican buscando manifestaciones públicas, porque eso favorece al predicador. Mensajes vacíos de Dios, pero llenos de hombre. Dios dice, fuera de ese lugar. En ese entorno no hay bendiciones. Y el cuarto límite, el gran mar. La Biblia cuando habla de mar, habla de naciones. Y las naciones están siempre inquietas. ¿Y qué es lo que ocurre en ese terreno de las naciones? En el mundo tendréis aflicción. ¿Y el mundo puede dar paz? Jesús dice, yo os doy la paz que el mundo no puede dar. La inquietud de la vida de un creyente, la inquietud de una iglesia, es fiel reflejo como la fiebre te identifica que tienes una infección. La inquietud es medida determinante de que estás viviendo lejos de Jesús. Porque Dios dice, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiado. Ahí tienes. Dios nos ha traído al borde del año 2024, doctor María. Qué viejos nos hacemos. Pero nos dice, entra, para vivir en un territorio de bendición, pero mantente lejos de esos lugares en donde no hay bendición. Dios llama a esta iglesia esta mañana a un cambio de orientación. A una reflexión, a un alto en el camino y a una determinación. Vamos a ir conforme a lo que Dios determina. En segundo lugar, después de esta advertencia, solo hay bendición en ese territorio, Dios habla de las demandas. Dios pide a su pueblo algunas cosas que el pueblo debe darle. Versículo 7. Primeramente, esfuerzo. ¿Esfuerzo en qué? Bueno, vamos a esforzarnos. Venga, reuniones especiales. Los jóvenes vengan más a menudo a trabajar. Los viejos, hagan lo que pueden, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está diciendo Dios es, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer qué? Conforme a mí, palabra. La vida cristiana tiene, demanda Dios una atención personal de ti y de mí. ¿Sabes cuál es? Ocupaos de vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Dios está demandando de ti y de mí una atención especial preferente a la forma de vida que tú y yo tenemos que llevar a lo largo de este año. Pero no te olvides que para poder vivir en esa dimensión, Dios hace una obra en tu intimidad personal. Y Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Ahora, si Dios demanda de nosotros una vida de fidelidad, nos da también el esfuerzo para resistirlo. Quiero decirte que la lucha espiritual contra huestes de maldad no es fácil. ¿Son más sabios que tú o no? Por supuesto. ¿Son más fuertes que tú o no? Naturalmente que sí. Pero los elementos para mantenerse en victoria frente a esa lucha, ¿cuáles son? Las armas que te da ¿quién? Dios. Y especialmente dos, la espada del Espíritu que es la palabra. Ahora, ¿con qué derrotó Jesús como hombre a Satanás? Con la palabra. ¿Algo más? La oración. Elemento indispensable. Cristo no tenía programas de oración con los discípulos. Cristo oraba. Y lo que Dios está determinando para nosotros es que mantengamos una constancia de oración. De otra manera, orad sin cesar. De otra manera, estás involucrado en una oración constante porque tu problema es continuo durante toda tu experiencia personal. El problema es resuelto por el poder de Dios. ¿Algo más? Versículo 7, segunda demanda. Ahí. Obediencia incondicional para que seas prosperado en todo. No solamente tenemos que ocuparnos de algo. Tenemos que ocuparnos y dar atención preferente a la Biblia. Cuando yo leo la historia de Pablo, es un encanto esa historia, ¿verdad? Y el testimonio final de Pablo cuando está esperando que entren los soldados romanos en su celda y lo saquen y lo decapiten como estaba ya establecido. Cuando Pablo está en ese problema, ¿sabes lo que pide Pablo a Timoteo? Bueno, Timoteo, voy viejito y tengo bastante frío. Tráeme el capote. No había un solo creyente en Roma que llevara un capote a Pablo. Pero además del capote, tráeme los pergaminos, parte de la Escritura. El creyente que abandona la Biblia cae fulminado en derrota por Sátanas. Dios llama a que dejemos de pensar y que bueno, de vez en cuando voy a leer. Este año voy a leer todos los días el devocional de dos versículos. Toma la determinación de leer este año la Biblia, por favor. No cuesta trabajo ninguno leer la Biblia entera durante todo este año. Y Dios habla al pueblo suyo solo por la Biblia. Entérate de esto de una vez. No esperes que Dios te va a decir esta noche, te voy a decir, vete a la Biblia. Dios habla en la Biblia, por tanto, es necesario que nosotros volvamos a la Biblia. Quiero decirte algo importante ahí. ¿Quieres que se respondan tus oraciones o no? ¿Tú crees que Dios va a responder tus oraciones? ¿Sí o no? Bueno, así simplemente. Escucha lo que dice Jesús. Si permanecieseis en mí y mi palabra permanece en vosotros, entonces pedid todo lo que queráis y os será hecho. No hay respuesta a la oración sin permanencia en la Biblia. ¿Está claro o no? En medio de un mundo que busca una religión superficial, que busca la apariencia de piedad, que llenan las iglesias en muchas ocasiones, que oran cuando se les manda. Dios llama a este pueblo, a esta iglesia unida de Vigo, a una recuperación de la oración personal e individual. Entrando en tu cámara y cerrando la puerta y doblando tus rodillas y diciendo a Dios, Señor, necesito de ti. Nota que tienes esa frase en el versículo 7 y en el versículo 8. Toda la Biblia. No puedes hacer selección en la Biblia. Es toda la Biblia. Tienes que estudiar toda la Biblia. Tienes que predicar toda la Biblia. Y Dios llama a la congregación a una obediencia a toda la Biblia. ¿La conoces? ¿Conoces toda la Biblia? ¿Lees toda la Biblia? Bueno, hay partes de la Biblia que son tremendísimas. Esdras era uno de los libros que estábamos leyendo últimamente, que Susana y yo en el plan anual de lectura. Y claro, cuando llegas ahí al capítulo 5, por ahí, todos los nombres de todos los levitas y de los otros y de los otros, dices, pero ¿qué es esto? ¿Es palabra inspirada o no? Léela. Hay lecciones en toda la Biblia por las que Dios quiera hablarte. Algo más. No solamente esfuerzo en obediencia. Valentía y fidelidad incondicional con la palabra. ¿Valentía para qué? Mira el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a tus padres que les daría. Y esto se reitera en los siguientes versículos. Fidelidad. Dios llama a un compromiso de fidelidad esta mañana a este pueblo. No a un compromiso mental, a un compromiso real de entrega incondicional a Dios. Y decimos todos delante del Señor, Señor, ayúdame, quiero ocupar ese terreno de bendición. Pero quiero advertirte algo. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá ¿qué? Persecución. Segunda Timoteo 3.12. Prepárate para el conflicto. La obediencia a Cristo trae un conflicto continuado. El ejemplo de Jesús es evidente. No he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quién? Del que me envió. ¿Qué ocurre con Cristo? Problemas permanentes con los religiosos de su tiempo. Problemas con la sociedad de su tiempo. Estamos enfrente de un mundo caótico. Que quiere imponer su criterio personal. Y está lavando los cerebros de los creyentes. Para que ciertas cosas propias del feminismo y otros estilos de vida de este tipo sean asumidas como válidas. Contrariamente a la enseñanza de la Biblia. ¿Crees que vamos a padecer persecución o no? Yo estoy convencido que sí. Estoy convencido que el tiempo futuro para la iglesia va a ser un tiempo de conflicto. En la medida en que quieras permanecer fiel. Aquel que establece lo que es verdad absoluta. La demanda suprema de Cristo, ¿sabes cuál es? La tienes en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. Sé fiel hasta la muerte. Algunos entienden el versículo de una forma un tanto extraña. Es decir, tengo que ser fiel todos los días del año que viene hasta que me muera. Bueno, también puede ser entendido así, de esa manera. Y Dios nos llama a ser fieles, ¿o no? Pero te vas a levantar un día por la mañana y vas a decir, uff. Ayer metí la pata, como se dice, realmente de forma tremenda. Ay, Señor, yo prometí vivir de esta manera y mira, estoy fallando. Pero Dios dice, tienes que ser fiel aunque te cueste morir. Es lo que dice el versículo. Y tú dices, oye, pero Señor, pero está bien que no viva como el mundo, que no me divierta como ellos, que no sé, que no sé cuántos, pero oye, me pones una carga. Sé fiel hasta la muerte. ¿Sabes lo que dice Cristo? Venid en pos de mí. ¿Es así o no? Para mí el vivir es, lo crees o no lo crees. Y Cristo fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. No pide nada que Él no haya hecho. Por tanto, el compromiso de vida que Dios pide a esta iglesia es un compromiso serio. Es un decirle a Jesús esta mañana, cuenta conmigo, Señor. Porque yo quiero vivir un terreno de bendición. Dios te llama hoy a un compromiso para ser bendecido. ¿Lo quieres o no? Por último, ¿cuál es la seguridad que tengo yo? Porque, Señor, está bien, está bien. Voy a apartarme de todas estas cosas, voy a irme para allá, no quiero saber nada de esto ni de aquello, yo me cierro aquí. No lo hagas tampoco. No te pide, Dios no pide conventos, pide personas reunidas en el terreno de bendición. Primera bendición y primera seguridad. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a tus padres. No es con tu fuerza, Josué, es con la mía. Solamente tú vas a hacer una cosa, distribuir la tierra. Algo sencillo, este trozo para ti, este otro trozo para... Pero yo te voy a dar la tierra que tú tengas que repartir. Y voy a la Biblia y descubro que el profeta me dice, mira, ten mucho cuidado en la obra de Dios. No sé, porque tú no puedes hacer la obra de Dios. La hace Dios solamente. Por medio de ti, pero la hace Él. Tú no puedes hacer la obra de Dios. Y que dice la profecía, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. El Espíritu Santo es el gran desconocido en la Iglesia de Cristo hoy. Y no estoy hablando del show del Espíritu. Estoy hablando del control del Espíritu en los creyentes. Del Espíritu Santo que toma tu vida y reproduce en ella a Jesús. Y te lleva siempre en triunfo en Cristo. No es que tú cantes canciones sobre el Espíritu Santo. No es que tú adores al Espíritu Santo. Bendito sea el que adora al Espíritu Santo. Es Dios uno manifestado de esa manera. Quiero decirte que tu vida esté controlada por el Espíritu Santo de Dios. Algo más. Versículo 3. Yo os he entregado la tierra. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas y desmayes. ¿Por qué? Bueno, señor, tendremos problemas el año que viene. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios con el liderazgo y Dios con el pueblo. No hace mucho tiempo estaba hablando con un pastor de una iglesia grande. Y hablábamos de la necesidad. Es mi manía personal, ¿sabes? La iglesia de Cristo necesita una nueva reforma. La reforma queda 500 años atrás. Necesitamos una nueva. Hay mucho lastre en la iglesia que hay que abrir las puertas y echar a la calle. Pero hablábamos de esto y le decíamos, hablábamos de ciertas cosas y él me decía, mira, es que si yo hago eso, me quedo solo. Y yo le dije, ya estás solo, si no haces eso. Porque no es que tú estés de acuerdo con los que te rodean, es que estés de acuerdo con Dios y Dios esté contigo. Aquí está el secreto. ¿Qué me importa si todas las iglesias de mi entorno o del mundo entero dicen, no quiero saber nada de esta iglesia si Dios me dice yo estoy contigo? No, ¿entiendes esto? Esta es la gran necesidad que tiene el pueblo de Dios. Un cambio urgente antes de entrar en el año. Y también una victoria absoluta. Segunda parte del versículo 3. Entonces, te daré todo el lugar que pise la planta de tu pie. Y aquí yo sé que hay muchos de estos espiritualoides que están diciendo, ve, vamos a pisar esto, este es nuestro, déjate tonterías. Lo que está diciendo Dios es, donde tú estés, en la tierra que te doy, te voy a bendecir. ¿Entiendes esto? Esta es la prosperidad de la iglesia. Todo te saldrá bien. Esta es la firmeza de la promesa de Dios. Serás prosperado en qué? En todo. No en lo que tú hagas. Es fracaso. Serás prosperado en lo que Dios haga. Por medio de ti. La bendición gloriosa es esta. Lo digo en palabras de sofonías. ¿Para qué voy a usar las mías? Jehová en medio de ti poderoso. Él salvará. ¿Creéis esto? Mientras el grupo de alabanza viene para cerrar este tiempo. Yo quiero hacer una invitación esta mañana. ¿Estás convencido que necesitamos un cambio o no? ¿Estás convencido que Dios te ha traído hoy para decirte el terreno de bendición que puedes ocupar este año que viene? Es este. Y yo voy a estar contigo con una condición que tú te pongas asombrado y dejes que yo atúe. Y que tú seas simplemente una cosa, instrumento en las manos de Dios. ¿Sientes que Dios te llama hoy a un cambio? ¿Quieres inclinar tu cabeza ahí donde está ahí? Cierra tus ojos. Y ahora, en una reflexión personal con el Señor. Dile a Cristo. Cuenta conmigo, Señor. Quiero sentir el poder de tu victoria en mi vida el próximo año. Estoy seguro que tú puedes llevar a esta iglesia por camino de victoria de tal manera que sea un impacto para tu gloria en esta ciudad. Quiero formar parte de esa experiencia de bendición. Y le dices a Cristo en el silencio de tu alma, Señor, aquí estoy. Necesito un cambio. Ayúdame, Señor. Voy a terminar en oración. Pero si hay entre nosotros alguna persona que siente la necesidad de un cambio en su vida con el Señor. Pueden ser jóvenes, mayores, adolescentes. Yo os pido que aquellos que sintáis esta necesidad os pongáis de pie para terminar orando. Y vamos a orar al Señor. Os ponéis ahí en pie y cerramos este tiempo en oración. Padre querido, estamos delante de ti, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos ver días de gloria y de triunfo para tu gloria en el año que viene. Que tu espíritu golpee con fuerza a nuestra alma esta mañana. Y despoje a la iglesia de su gloria para asumir la tuya. Condúcenos, Señor, en camino de gloria y llévanos en el camino eterno. Danos la bendición de mirarte a ti solamente y dejar de ver a los demás para seguir las pisadas del Maestro. Oh, querido Padre. Oh, querido Padre, creo en ti, Señor. Y estoy seguro que vas a darnos un año de bendiciones y victoria en Cristo Jesús. Gracias por el año transcurrido con tantas bendiciones y tanta paz. Señor, tú eres bueno siempre. Glorifícate en medio de nosotros hoy y danos tu bendición. Por Cristo Jesús. Amén.